No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Soy yo, Kenai, Sebastián Chatra Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar El reloj se detiene aunque digas no sé qué me conviene Borraré lo malo que tu corazón tiene Eres mi todo y lo que me sostiene Y aunque no seas feliz cuando estoy junto a ti Todo mejora, cambia mi vida y luego me dejas caer Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero Aquí estaré El destino no nos tiene que importar Te esperaré Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Sebastián te atrasa ¿Cómo mirarte?